Oye que buena Que poco fue para ti Jamás me habría imaginado Como accidente bien callado Que dolor Que poco Te significó El tiempo que juntos pasamos Tantos secretos combinados Que de amor Muy poco Resultó Tanta cabeza y fantasía Solo un disfraz de cobaltía Desechó Porque no No lo vi Este amor No era amor Para mi Porque no No interrumpí Me sentí Hacia ti Porque no Nuestro amor El sabor impresionante Es poco Imaginar Como es que a veces nos fallamos Creemos cosas Tan solo vamos Al azar Es poco Comprender Como es que nos involucramos En fuegos En fuegos que nos vuelven malos ¿Con quién vamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No vencí La emoción La emoción La pasión Hacia ti ¿Por qué no? No percibí Que buen dueño De mis sueños Lo elegí ¿Por qué no? No presentí Que el dolor De vivir Iba a seguir ¿Por qué no? ¿Por qué no? Interrumpí De sentir Hacia ti ¿Por qué no?